Camino del Agua Camino del Agua Camino del Agua Ese amor, lo que yo siento por ti, vida mía Ese amor, los años pasará Como el agua, camino, camino del agua, camino del lago oscuro Siempre y cuando soñé la aventura de la juventud Jugando con la reina, mi delirio eres tú Sueño como mi sueño, camino, camino del agua Sueno como mi sueño, camino, camino del agua Como el agua, camino, camino del agua Camino del Agua Pura Como el agua, camino, camino del agua Camino del Agua Pura Camino del Agua Pura